La convocatoria a la conciliación obligatoria dictada por la dirección de trabajo a pedido de la presidencia del organismo. Nos sorprendió porque hoy le rogamos a la presidenta que nos atienda, que queríamos hablar con ella porque parecía que no se había enterado de que acá había un paro desde ayer, un paro de trabajadores y que afecta directamente a los afiliados porque afecta el funcionamiento del instituto. Y resulta ser que si nosotros no pedíamos conversar, no nos hubieran convocado. Pero había sido que ella había preparado este pedido de conciliación obligatoria como si alguna vez nos hubiéramos negado a conversar, a tener diálogo. El diálogo lo propiciamos siempre desde el sector gremial. Entonces no entendemos qué quieren hacer con esto. Esperamos, sí, y le recomendamos también y le sugerimos que no sea esto un acto de bicicleteo o de dilación de la resolución del conflicto. Pretendemos que el día jueves, para el que fuimos citados en la dirección de trabajo, vayan con una propuesta concreta al reclamo que estamos haciendo. Y se lo dijo Chela también, que vayan funcionarios, que tengan poder de decisión, porque que no sea que vayan algunos compañeros, algunos asesores o alguien que no pueda decidir y que eso haga dilatar más la cuestión, ¿sí? Para venir a consultar si sí, si no, ante las propuestas nuestras. La nuestra es simple. Nosotros estamos pidiendo la renovación de los contratos de los trabajadores del INSEP que vencieron el 31 de diciembre. Hay necesidad de trabajo, hay necesidad en el servicio del instituto para brindar ese servicio a los afiliados. O sea que acá en el mostrador hace falta gente, hace falta gente en la farmacia, hace falta trabajadores en jubilaciones. O sea que los ingresos que se hicieron, los contratos que se hicieron, corresponde que se les renueve el contrato, ¿sí? No se puede a fin de año, en enero, dejar en la calle a trabajadores. No entendemos así la cosa cuando por el otro lado están nombrando, designando personal de gabinete con sueldos muy importantes, de 800, de 900, de un millón de pesos. Entonces no se condice con la austeridad que dicen ellos invocar para no renovar el contrato a los trabajadores. Esta circular que nos llega del Ministerio de la Dirección de Trabajo genera obligaciones para ambas partes, para la patronal y para la representación gremial. Respecto a la representación gremial nos genera la obligación de suspender la medida de esfuerzo. Y respecto a la patronal le genera la obligación de suspender también todos los actos administrativos que llevó adelante y que fueron generadores del conflicto. Entre ellos, concretamente, se encuentra la circular número uno que definió que los contratados dejen de prestar servicio. En consecuencia, el día de mañana, y hoy se lo informamos con toda claridad y toda contundencia a nuestros afiliados, el día de mañana los contratados y las contratadas tienen que presentarse en sus lugares de trabajo de manera normal y habitual. Caso contrario, esto genera una obligación y si hay alguien que por ahí no le quiera permitir el ingreso o se genera alguna situación rara, van a ser denunciados en la autoridad de aplicación que ellos mismos buscaron que intervenga en este conflicto. Ahí ellos hablan de revisión en los contratos, de verificar quiénes están de acuerdo, quiénes no, quiénes podrían ingresar y quiénes no. ¿Esos ustedes están a favor o en contra? Nosotros entendemos que hagan todas las revisiones que quieran, pero atendiendo al contexto, a la gravedad y urgencia de este momento. Con lo que ganamos no nos alcanza. Imagínate una persona que de un día para otro le dicen, no tenés más sueldo, andate a tu casa. No se puede tolerar, es urgente. ¡Gracias!